Buenas a todos, aquí es Riven, de nuevo en Dreamfall. Esto lo estoy grabando inmediatamente después del capítulo anterior, así que... Básicamente para mí es todo uno. Voy a meterme aquí dentro. Sin más... Espera. Hoy nos espera aventura, chicos. Voy a coger mi hacha. Porque es mío. Ah, es un mango de hacha. ¿Dónde está el hacha en sí? Música tan hermosa. No huele a nada, pero es evidente que contiene algo. Puede que sea agua. Gracias, Sherlock. He cogido un trapo. Esta no contiene nada. Está vacía. Huele a... Gasolina. Mmm, gasolina. Me servirá, supongo que tengo que... Ah, claro. Esta no contiene nada. Está vacía. Ya entiendo, ya entiendo. Mirad, chicos. Estos son dotes de aventurero de toda la vida. Esto más esto es una antorcha. Y esto se usa con la gasolina. Y luego... No sé. Bien. ¿Tengo mechero? No, ¿verdad? No. Bueno, he hecho algo. Ah, claro. ¿Qué gráficos? ¿Qué gráficos? ¿Qué gráficos? ¡Dios mío! Vale, ya lo entiendo. Es como un encendedor. Eres un genio. ¡Bien! Hice una antorcha. ¡Qué listo soy. Voy a guardar la partida. ¡Ah! ¡Ugh! Soy tan listo. ¿Y dónde demonios estoy? Pedazo gráficos. Iluminación dinámica. ¿Qué es eso? ¡Ah, sangre! Bueno, la verdad es que su cara sí que me dio escalofríos. ¡Bien! Es una noche muy bonita. Son la una de la mañana, más o menos. Bueno, menos. Y aquí estamos jugando a juegos de miedo. ¿Dónde está mi antorcha? ¿Y por qué el suelo desaparece a ratos? ¿Y por qué tengo que entrar aquí? ¡Dios mío! Es el mechero de Reza. ¡No! Mechero de Reza, cubierto de sangre. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es eso? Vale, eso da mal rollo. ¡Dios! Y el nombre del capítulo. ...de la habitación 201 y abra ese armario. ¿Será eso lo que ha traído a Reza aquí? Bien, esto da muy mal rollo. Yo no soy gran fan de los juegos de terror. Y ya no me acuerdo qué demonios va a pasar aquí. Sé que va a pasar algo grande, eso sí. Está cerrado, obviamente. ¡Lame! ¿Cómo demonios sabró esto? Ah, espera. ¿Aquí dentro no hay nada? Sí, es una puerta. Es otra puerta. Y es la misma puerta de antes, ¿no? Y es la... ¡Bah! Fuera. Vale, ¿a dónde demonios voy ahora? ¿Puedo usar algo con esto? ¿La ganzúa? No. ¿Qué no? ¡Bah! 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 ¡Gah! ¡Ah! Inventarios. No sé usarlos. ¡Uuuh! Veo como... ¡Nada! ¿Qué demonios? ¿Dónde está mi antorcha? A todo esto. No sé qué hacer ahora, la verdad. Es Recia. Esta no creo que sea posible forzarla. Y parece muy nueva, como si acabaran de instalarla. ¿Y qué demonios tengo que hacer? Tengo el mechero de este tío. ¿A lo mejor me sirve de algo? No. No voy a juntarlo con la ganzúa. El mechero de Reza. Está manchado de sangre. Estoy un poco perdido. Es un sistema de seguridad de algún tipo. Parece que controla las cámaras de vigilancia del edificio. Vale, genio. Gracias. Pero es que... Que no quiero usar eso. No sé qué hacer. Ah, maldita memoria. ¿Por qué no me acuerdo de nada nunca? Bueno, obviamente arriba no podemos entrar. Entonces, entraremos abajo. ¿Qué está... No veo nada. Ah, bien. Esto es la... Habitación anterior. Pero es que aquí tampoco puedo hacer nada. Me gustaría quemar todo el edificio, pero... No creo que eso sea una salida. ¿Qué tengo en el suelo? Una rejilla. ¿Por qué oigo como... Un grito de... Del público. A ver, aquí tiene que haber algo. Tiene que haber algo. No puedo usar el mechero de reza. No. ¿La danzúa? No. ¿El móvil? Tampoco. ¿Nada? No. ¿Esto qué es? Esto no es nada. Bien, un capítulo emocionante. Seguramente veis algo que yo no veo y estaréis gritando en la pantalla, pero es que... No sé, no me entero. ¿Qué demonios tengo que hacer? Creo que mis dotes de aventurero me están fallando un poco, así que... Voy a pausar. Y... Y ya está. Porque... Básicamente... Lo que pone en internet... Es... Esto. ¿Y cómo se supone que iba a saberlo yo? Ah. ¿Qué hay que hacer? No me acuerdo ya. Buscar este símbolo, este símbolo... Este no. Ah. Mis ojos me fallan. Ya no cambiéis. Y me ha llegado un SMS. Voy a leerlo... Ahora, de hecho. Pausa. Bien. Creo que ya basta de pausas por hoy. Vamos a hackear este... Prefín. Y... Sí, vamos a hackearlo. Hackearlo. Soy un huanker. Una carita sonriente. ¿Cómo está? No. ¿Cómo? No cambiéis. Estoy ciego. ¿Cómo está? Ah... 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 Fallo bastante. Ah... Bien. Tiene dos palitos arriba. Y... Ah... Ah... Bien. Es esta. No, es una. Esta. Y perdí otra. Maldición. Esta. Y... Esta. Y... ¿Cuál a más? Una como esta, pero... No. Ah... Voy a perder. Voy a perder. Voy a morir. Ah, no. Que en este juego no se puede morir. O si, no me acuerdo. Ah... Maldita sea. Maldita miopia. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Uno así. Uno así. Un circulito así. Y... Una cosa así. Bien. Es cuestión de suerte, supongo. No sé por qué hackeando un ordenador de vigilancia se abre la puerta. Pero, bueno. Supongo que... Entre paréntesis, no. Tiene su lógica. Y... Es un... Es un hotel que da grima. Mucha grima. Y hay una persona sentada ahí. Es una persona o un maniquí. Con estos juegos nunca se sabe. Y hay pizza. Voy a comer pizza. Uh... Esto no tiene buena pinta. Porque cuando se cocina la pizza, el tío vendrá por ella. Ahora un ding. Voy a apagar la pizza. Alguien está rehidratando y calentando una pizza. Según el temporizador, aún queda un poco para que esté lista. ¿Rehidratando pizzas? ¿Cómo es eso? Esto es de hacer hombre. Obviamente tendré que vermelas con ese tío. Creo que... Hay varias salidas. O hablar con él y explicarle la situación. O engañarle o algo así. O... Voy a matarle. Voy a matarle. Hola. Solo he pasado por aquí. Eh, eh, tú. La verdad es que no sé qué decir. Ah, aleatoriamente esto. Buenas tardes. Este es el Hotel Victoria, ¿verdad? Necesito una habitación hasta el martes. ¿El desayuno va incluido? Ah, sí. A las buenas. Lo siento, monada, pero esto no es... Ah, sí. Hotel Victoria. Eso pone en la puerta. Habitaciones libres. Eh, este... Todos los demás hoteles están llenos y necesito una habitación. ¿Queda alguna con bañera? Mmm... Puede que tengamos algo en... Un momento. ¿Cómo has conseguido entrar? No he oído el timbre. ¿O sí? No, no voy a decir la verdad. He llamado al timbre y alguien me ha abierto. ¿Esto no es la recepción? Me gusta, es muy... Rústico. No he oído el timbre. Puede que alguien... Diablos. Marcus va a coger un rebote de miedo. Me voy a comer un marrón de cuidado. Hay que mantener la calma siempre, amigos. Mira, no quiero ningún drama. Solo quiero una habitación. Que tenga una buena vista. Ah, sí. Una habitación. Esto... Claro, somos un hotel y eso. Quizá... Bueno, creo que en estos momentos no tenemos habitaciones libres. Sí, que me deje... Verla. ¿No podría dar una vueltecita por aquí? Para ver qué tal están las habitaciones. Ya sabes, para hacerme una idea. No, no, no. Lo siento, monada. Pero no puedo permitir que te pases sola por aquí. No estaría haciendo bien mi trabajo. No tenemos vacantes. Somos un... Hotel muy popular. Sí, lo siento. Tendré que enseñarte la salida. No. Me niego a irme. No te hagas la listilla conmigo, monada. O desapareces tan rápido como el camisón de una novia en la noche de bodas. O te saco a la fuerza. Vamos. No. Vamos. Muérete. No voy a irme. Pero sí. Toma, hostia. Venga ya, no insultes a la dama. Mejor muérete. No te pongas agresiva. Pero si estoy protegiéndome. ¿Qué demonios está pasando aquí? Esto es... Buah. No sé para qué sirve la defensa. Creo que tendría que darle al botón de ataque y ya está. Porque la defensa como que... Y creo que sí que se puede morir en el juego. Ahora voy a decir lo mismo, pero de otra forma. Hola. ¿Hay alguien ahí? No. Sí que me ha visto. Eh, eh, tú. A ver cómo puedo. Plazas. Ah, sí. Todos... Mentira. Eso será... Gerente. Pregúntale al director. Yo te espero aquí. ¿Que yo qué? ¿Que me esperas aquí? Sí, te espero aquí. Vale, bueno, verás, es que... ¿El director? Mejor déjame echar un vistazo al lugar. A ver si es de mi agrado. Volveré en cuanto acabe. Así molestaremos al director. Ah, vale. Supongo que... Volverás en cuanto acabes, ¿verdad? No tardaré mucho. Ah, sí. No pasará nada. Voy... Voy a sentarme un rato. Esto... Mientras tanto. Vaya, creo que esta salida era mejor. Me puedo guardar. Era un file de los más grandes. Eh, noticias de fútbol. No me gusta el fútbol. Bueno, este lugar ya no parece tan misterioso y tenebroso y macabro. ¡Uuuh! ¿Qué demonios? ¡Aaah! ¿Qué tiene en la cara? Está conectada a uno de esos aparatos que vi en el apartamento de Reza. ¿Qué le estará haciendo? ¿Para qué sirve todo esto? ¡Aaah! No me gusta. No me gusta. Sé que me gusta. ¿Qué demonios tiene en la cara? ¿Qué es eso? Deben de estar probándolo con esa gente. Seguro que lo usa... 201... Uy, uy, uy... Ah, está cerrada. ¿Cuánto apostáis? Como no. Pero... Pero... Pero usa la manivela. No la empujes. Idiota esta. ¡Uy! No estoy aquí. No soy yo. No... No te fijes en mí. Vete. Parece que está en su propio mundo. ¡Dios! Maldita sea. Juegos de terror. Aseos muy bonitos. Una ventana. Ven, tengo una manija de ventana por alguna extraña razón. No me mires. Uh... Ah, entiendo. Entiendo. Claro. Por supuesto. Tengo que atravesar esto y entrar por la ventana. En la habitación contingente. ¿Qué es esa? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Uy, me va a buscar este tío. Voy a guardar. Que no quiero morir aquí. Corre. Corre. Corre, Zoe. Métete ahí dentro. Oh, está cerrado. No te metas ahí dentro. Ah. No me mires en la cara. No está viniendo, lo oigo. Bien. Ha ido a la habitación donde estuve hace un momento. ¿Dónde irá ahora? ¿Justo aquí? Claro. No. Corre. Ah, hola. Tú no quieres una habitación. Ven con WhatsApp. ¿Con WhatsApp? Ese es el messenger ese del... Jesús. Correas como una puta puta. Pero, pero ¿por qué no le ataca la... Buah. No entiendo el sistema de combate de este juego. En serio. No lo entiendo. El bloqueo no funciona. El ataque tampoco. Ah, buah. Voy a... Ir directamente a por él. Eh, me has engañado. Tú no quieres una habitación. No te pongas agresiva. Creo que se... Se lucha así, más o menos, en el juego. Intentar tomarle el pelo a Walsha. Eh, sí que funciona el bloqueo a veces. No te pongas agresiva. Pero, ahora ya no. Te vas por las buenas o por las malas. Te vas por las buenas o por las malas. ¿Quieres luchar con él y no? Te vas por las buenas o por las malas. Buah. Odio el sistema de combate de este juego. Bien. Vamos a pensar. ¿Cómo se puede luchar en este juego sin morir? Ah, estoy progresando. Le quité como media vida y todo. Eh, me has engañado. Tú no quieres una habitación. Te vas por las buenas o por las malas. Pero... ¿Quieres darle de una vez? ¿Por las buenas o por las malas? Eso te ocurre por intentar tomarle el pelo a Walsha. ¿A Walsha? Eso te ocurre por intentar tomarle el pelo a Walsha. Pero... ¡Jesús! ¡Coceas como una puta mula! Sí, el bloqueo es muy útil. Venga, una vez más. Que casi lo tengo ya. Sí, he muerto, lo sé. Me ha pegado tres golpes y he muerto. Adiós, tía rara. Eh, me hace... ¡Jesús! ¡Coceas como una puta mula! Pero... Pero... ¿Quieres darle tú y no esperar a que te dé él? Buah, esta tía es más inútil que... ¡Jesús! ¡Coceas como una puta mula! ¡Buah! Esto es un poco frustrante. A lo mejor si me escondo... No, es que tampoco funcionaría así. Una vez más... ¡Eh, me has engañado! Tú no quieres una habitación. ¡Ven con Walsha! Vamos. Como en el Risen. Cometo un fallo. Vamos. Comete fallos. Como ese, por ejemplo. Algo así. Pero... Pero... ¡Dale! Bien, así. Guardar, 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 guardar. Tengo que darme prisa. Podría volver a despertarse en cualquier momento. No creo haberle hecho daño. No mucho. No mucho, no. A ver... Creo que me falta algo. ¿Puedo salir por aquí? Si tuviese una maneja... Por supuesto, tengo una. Vamos. Métete por ahí. Sube. Eso no tiene buena pinta. Eso no tiene buena pinta. Y... Tal y como dice el juego... Bueno, ha guardado él, pero voy a guardar yo también. Voy a cortar aquí. No os preocupéis. La continuación es inminente. Hay una cámara en la esquina. Como siempre, comentad en este vídeo. Decidme qué os ha parecido. Favoreced mis vídeos. Pinchad en la publicidad. Y suscribiros a mi canal. A mi canal. No, a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.